Hola, mi nombre es Jorge Amoroso, tenemos un emprendimiento con mi esposa que tiene que ver con el cultivo urbano, se llama ACU, Acua Cultivo Urbano, y utilizamos mediante la técnica aeropónica e hidropónica, intentamos promover que las personas dentro de espacios reducidos, por ejemplo departamentos de 65 metros cuadrados, con un dispositivo de 5 metros puedan cultivar una variedad de productos orgánicos, inocuos, como pueden ser entre 60 y 80 plantas entre medicinales, aromáticas y vegetales, y a eso le agregamos microgreens y germinados, y también en un apartado del prototipo pusimos hongos comestibles, también a eso le agregamos un deshidratador solar para generar un poco de conciencia en el tema del manejo de los residuos. Nosotros buscamos con esta idea promover un poco, podríamos haberlo planteado a gran escala, pero decidimos empezar por una unidad mínima porque nos parece una herramienta perfecta para empezar con el tema educativo, nos interesa mucho que la familia y los niños sobre todo empiecen a manipular y a relacionarse con la comida orgánica, empezando por la semilla, que eso mucho nos está viendo ahora. Creemos realmente que si un niño empieza a ver crecer un organismo vivo como una planta, que después se la pueda comer directamente viva y fresca, va a empezar a alimentarse mucho mejor. Es innovador conceptualmente, la hidroponía es milenaria, tiene muchísimo tiempo y es una técnica que se podría utilizar muy bien en cultivo a gran escala. Pero lo que nosotros buscamos con la innovación es que el grupo de personas, especialmente de una familia, pueda probarse como agricultor. Creemos que hay muchos agricultores ocultos que no prueban la agricultura porque realmente tienen miedo a la tierra, tienen miedo a los insectos, tienen miedo a esto cómo va a ser, y qué tengo que comprar un costal de tierra, si yo escucho fertilizantes. Bueno, nosotros buscamos innovador, ese es el concepto. Nosotros tenemos este dispositivo, 5 metros cuadrados en la sala de tu casa, es totalmente limpio, es un circuito cerrado de agua, con 90% menos de agua que utilizarías en tierra, puedes cultivar alimentos y lo más innovador es que si no te gusta, te lo retiramos y lo reubicamos. Nunca un dispositivo nuestro tiene que terminar desechado o en la basura. Tiene uno que, y además la cuestión de la incorporación de tecnología. Nosotros pensamos que toda esta disrupción tecnológica que apareció de repente a partir de chat GTP, y la inteligencia artificial que da tanto miedo a la gente, al contrario, tenemos que tener una herramienta otra vez y un vehículo por la cual esa gente incorpore tecnología y la puede utilizar para su futuro, ¿no? Entonces, bueno, la innovación es esa. Mira, probaste la agricultura desde tu casa, no te funcionó, no te preocupes. Te funcionó, te gusta, quieres escalar, no te preocupes, escalemos. ¿Quieres llegar a una gran escala, enorme escala? Escalemos. Podemos llegar, dependiendo la persona que estemos nosotros capacitando, y nos interesa también eso, formar el primer grupo de gente que empiece a escalar junto con nosotros. Eso más bien es nuevo. Comprar un producto con un dispositivo hidropónico lo podés comprar por Amazon, pero que te lo monitoreen, te lo chequen con una aplicación, lo puedas regresar, te capaciten, te puedas escalar como profesional en esto, eso yo no lo he visto. Con la familia vivimos en la Ciudad de México. Nosotros detectamos, obviamente el problema climático no se genera solo, tampoco lo soluciona ninguna institución pública ni privada, por sí sola. Esto se genera porque los hábitos que tenemos en nuestro estilo de vida, más allá de que todo el problema energético, digamos no es un problema energético, sino toda la energía que utilizamos para mantener nuestro estilo de vida proviene de combustibles fósiles, y eso está complicado. Hay una transición clara hacia combustibles renovables y más sanos para el planeta. Y las personas están preocupadas por esto. Entonces tenemos que darles una herramienta, otra vez te digo, educación, alimentos no poseer al alcance de la mano para que no viajemos tanto y esto, y sobre todo conservar el agua. La Ciudad de México tiene 10 millones de habitantes, solamente imagínate si alcanzamos el día cero en el tema del estrés hídrico. El día cero es que llega un momento que el recurso no se renueva tanto como se necesita a nivel natural y tampoco puedes comprar el agua en ninguna tienda. Entonces, llega un momento que el gobierno te dice, ¿sabes qué? El agua se va a racionar. Imagínate 10 millones de personas con problemas de agua. Que le digan, no tienes agua para lavar tus alimentos, no tienes agua para cocinar, no tienes agua para bañarte cuando quieres. Entonces, necesitamos ya urgentemente despertar esa conciencia y que se utilice mucha menos agua. Con un dispositivo de estos en tu casa, no tienes que desinfectar, no tienes que lavar, no tienes que, puedes, como otra vez te digo, crear tres veces más alimento con 90% menos de agua. Entonces, esperamos tratar de revertir todo este asunto. A la vez que eso te mejora el aire en tu casa y enfriar un poco las zonas. Nosotros vivimos en una zona muy caliente, 10 torres de 15 pisos en una hectárea, 2.600 departamentos. Yo, cada vez que bajo ahí y veo el camión de residuos, me quiero largar a llorar porque podemos hacer un montón de cosas y no lo estamos haciendo porque nos falta ese plus, esa pizca de que el individuo tome acción por su propia cuenta. Definitivamente, yo hablaba siempre con mi esposa, digo, este dispositivo yo lo hago para mí. A mí no me va a sorprender otra vez ninguna pandemia, ningún que es encerrado en su casa y que yo no tenga control sobre la comida que voy a comer y sobre el agua y sobre la energía que estoy utilizando. Pero lo que busco es eso. No estoy en contra de ninguna gran empresa ni nada. Que todos vendan lo que quieran. Pero si las personas individualmente no arrancamos a gestionar nuestra basura y a gestionar un poco el consumo de agua y a entender que el planeta hay que cuidarlo, nadie lo va a venir a hacer. No, hay que generar, buscamos también generar una nueva cultura. Hay, mira, yo para hacerme, llevo cinco años investigando sobre esto. Obviamente no soy ingeniero agrónomo, pero hay tanta información y tengo un método por el cual puedes estudiar casi cualquier cosa y hacerte especialista si puedes preguntar. Hay cantidad enorme de información al respecto y hay un montón de programas en la Organización Mundial de la Salud. Inclusive la ONU dijo que iba a acabar con la pobreza utilizando sistemas hidropónicos. Hay un instituto del agua en México que promueve la hidroponía en las escuelas. Bueno, ahora hace falta soldaditos, digo yo. Cada quien que empiece. Inclusive vamos a desarrollar una plataforma tecnológica para promover el marketing de afiliación para que la gente pueda juntarse con el vecino y quien sea y organicemos pequeños nichos donde expandamos la cantidad de variedad de cultivos y se puedan compartir, vender, comer, lo que quieran hacer. Pero sí, es esa la idea. Crear una nueva cultura de cuidado al medio ambiente. El consumidor tiene, otra vez, control sobre su comida, es comida inocua, 100% orgánica, tiene la capacidad de generar a través de lo que tenga ahí una dieta balanceada, manejar su seguridad alimentaria. Es una actividad lúdica y familiar que hace falta a veces promocionar. De repente hay familias que tienen siete celulares y son cuatro de familia y nunca se me da cara. Esto lo pueden hacer entre todos. Es un organismo vivo. Hace falta mucho que la gente tome conciencia de la naturaleza. Además vas a tener alimento gratis. Puedes tener una fuente de ingreso. Puedes hacer un plan de carrera a través de la plataforma de afiliación, capacitación. Es como preparar, incorporar tecnología, que eso también es un vehículo para que la gente pueda entender cómo funciona la inteligencia artificial y en qué lo viene a liberar. Y sobre todo bajar los niveles de ansiedad que hay en la población. Está muy así. Tranquilo, comida tienes, forma de generar ingreso tienes, forma de seguir aprendiendo tienes, forma de enseñar a tus hijos cosas tienes. ¿Qué más? Y ahí avancemos. Cuando tú quieras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!